5, 20, derecha 8, estrecho, bota, 70 vistos, izquierda 9, corta, abrir 60, frenando fuerte, izquierda 6, 50, ojo, rasante por centro, izquierda, salta, cae en derecha 8, quedar 80, frenando fuerte, izquierda 4, abrir 20, izquierda 4, quedar 30, derecha 42, abrir 30, derecha 6, se cierra 3, quedar 20, tarde izquierda 3, 70, derecha 92, se cierra a 8, quedar 30, pronto izquierda 2, ancha, 50, derecha 9, corta, 50, rasante por centro, 100, izquierda 10, fondo, 400 vistos, derecha 8, poco zumpo, derecha 8, poco zumpo, izquierda corta, 200 vistos, derecha 9, corta, poco zumpo, quedar 50, izquierda 6, abrir 30, frenando izquierda 22, medio 40, derecha 8, derecha 8, se abre a 10, 120 vistos, frenando derecha 7, abrir 100, derecha 10, quedar 20, izquierda 8, quedar 70, derecha 8, quedar 80, izquierda 8, abrir 30, izquierda 9, cambiar 80, derecha 70, derecha 73, final 20, derecha 8, quedar 30, izquierda 9, quedar 50, frenando derecha 4, sale buscar izquierda 5, abrir 70, izquierda 9, abrir 50, izquierda 9, 150 vistos, izquierda 10, 100, izquierda 10, sale 40, sale 40, derecha 9, quedar 70, izquierda 10, 100, izquierda 9, abrir 40, frenando buscar izquierda 7, 20, derecha 6, quedar 70, izquierda 7, abrir 30, frenando poco tarde, izquierda 33, abrir 30, izquierda 9, sale derecha 9, final 20, derecha 9, corta, quedar izquierda 7, cambiar 70, frenando,ieß 40, frenando, izquierda 9, donnera 10, correcto, Cambiar 150 La marca, busca la marca ahí arriba Frenando, izquierda 6 Sale derecha 7 Se cierra 6, final 20 Derecha 6 Medio 20, derecha 6 Cambiar 40 Frenando fuerte, izquierda 22 Abril 60 Izquierda 8 Abril 30 Izquierda 9 180 vistos Frenando fuerte Izquierda 5 80 Izquierda 7 Cambiar 40 Derecha 6 Se abre a 8 Quedar 30 Izquierda 73 Sale derecha 8 50 Derecha corta, izquierda corta Derecha corta Quedar frenando Izquierda 74 Doble Quedar 40 Derecha 63 Abril 50 Derecha 9 Quedar 80 Fernando poco tarde Izquierda 53 Sale 20 Derecha 6 60 Derecha 9 Quedar 30 Izquierda 8 Final 20 Izquierda 9 Quedar 30 Fernando fuerte Derecha 35 Sale Izquierda 6 Izquierda 6 Izquierda 6 Derecha 5 Cambiar 80 Izquierda 7 Abril 40 Izquierda 8 Quedar 30 Frenando fuerte Derecha 4 Cambiar 40 Izquierda 5 Sale 30 Derecha corta Quedar 50 Frenando Izquierda 43 Sale derecha 6 Se abre a 8 150 Vistos Derecha 9 Quedar 100 Frenando fuerte Poco tarde Izquierda 4 Cambiar 40 Derecha 6 Rápida Abril 80 Derecha 8 Quedar 40 Izquierda 72 Izquierda 72 Quedar 30 Frenando poco tarde Derecha 42 Quedar 20 Frenando Izquierda 43 Derecha 4 Quedar 120 Frenando fuerte Pronto Izquierda 4 Se abre a 6 Quedar Derecha 53 Derecha 53 Se abre Quedar 60 Frenando fuerte Izquierda que se cierra A 33 Cambiar 50 Frenando Derecha 45 Derecha 45 Abrir 70 Derecha 8 Menos Corta Quedar Izquierda 54 Se cierra 33 Derecha corta Derecha Derecha corta Sale izquierda 8 Corta Cambiar 40 Frenando fuerte Derecha 43 Cierra 22 Quedar 40 Izquierda 8 Sale derecha 9 Final 40 Derecha corta Sale izquierda 9 Sale derecha 7 Sale izquierda 8 Sale derecha 8 Sale derecha 8 Final 30 Derecha corta Derecha corta Sale izquierda 9 Corta Abrir 60 Frenando fuerte Pronto Izquierda 52 Cambiar 100 Cambiar 100 Frenando Derecha 52 Sale izquierda 9 Abrir 40 Izquierda 8 Abrir 30 Izquierda 63 Final 20 Final 20 Izquierda 8 80 Derecha 9 Corta Abrir 100 Frenando derecha 4 Cambiar 30 Poco tarde Izquierda 4 120 Derecha 8 Rápida y buena 170 Y ojo ojo Cruce Frenando fuerte Derecha 2 20 Izquierda 7 30 Frenando Derecha 3 Graba Izquierda 3 100 Vistos Izquierda 73 7 3 120 Ojo Cruce Frenando Derecha 2 250 250 Rasante en derecha 9 70 Frenando Derecha 8 Quedar mucho 20 Fernando fuerte Derecha 8 Quedar mucho 20 Fernando fuerte Izquierda 1 300 300 300 Vistos Y meta Ay no Ay no Oh no Que guapo la que va a estar Tres Deja Tres Mitので Abajo El policial